La industria no es como otro tipo de negocios, ya que las grandes inversiones echan raíces en el lugar donde se instalan, generan vínculos con las comunidades y muchas oportunidades de forma indirecta para los pobladores. Te felicito Francisco y a todas las chicas y a los muchachos, a Nico que ahora es responsable de la campaña, a todos, por llevar adelante este proyecto, que ha nacido para no terminar nunca. Paraguayo como vos ya va a quedarse permanentemente, si Dios quiere. Y como dijo Fernando, la campaña tiene dos objetivos principales. Primero de todo es desafiarle a la gente que pruebe lo que es un producto paraguayo, que pruebe la calidad paraguaya, que muchas veces iba a lo mucho mejor que un producto internacional. Y el segundo objetivo de la campaña es sensibilizar a la gente de la cadena de valor que hay detrás. Esta es la octava edición de Paraguayo como vos. Imagínense, y es un emprendimiento no solo que cuesta mucho dinero, sino que lleva mucho trabajo intelectual y lleva mucho trabajo de relacionamiento. Gracias. 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 Gracias.